Entre tantas cosas que uno vio, que le alegró, hubo un detalle que cuando yo lo vi me emocioné mucho, sobre el final de la ceremonia, Lionel Messi, el cual es entendible que haya una parte del periodismo y de la gente que no lo acepte como es porque es un hombre de familia, no tiene el perfil de escándalo, es muy entendible que así sea, por otra parte la gran mayoría de la gente lo quiere, lo aprecia, y él tirado en el suelo con un teléfono en su mano, hablando con su familia, le mostraba a su hijo Ciro, le decía, Ciro, 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 mirá, y le mostraba una medallita, una medallita. ¿Cuántas cosas tiene ese hombre para mostrar? La fortuna que tendrá, tiene hoteles, tiene logros, o él puede sentarse, creo que con cualquier presidente, hasta reyes, pero en ese momento, él estaba aferrado a una medallita chiquitita así, y le decía a su hijito, mirá, Ciro, mirá, Ciro. La verdad que me emocionó, un hombre que tiene el mundo literalmente en sus manos, y se redujo todo eso en un diálogo con su hijito y mostrándole una medalla. ¿Por qué? Porque era una esperanza, era una esperanza concretada. Hoy te quiero llevar, por favor, a la primera carta del apóstol Pedro. Nosotros en la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento, como fue preparado, nosotros tenemos los cuatro evangelios. Después tenemos un libro histórico, que es el hecho de los apóstoles. Después vienen todas las cartas paulinas, y después vienen las otras cartas que escribieron los otros apóstoles. Cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, empezamos por las cartas paulinas, y como Pedro dice, Pablo es muy profundo para hablar. Por eso, si estás comenzando hace poquito a venir a la iglesia, interesándote en la palabra del Señor, como debe ser, te recomiendo, bueno, nosotros tenemos un instituto bíblico, pero que le presten mucha atención a las cartas del apóstol Pedro, a las epístolas y del apóstol Juan. Son muy sencillitas para leer, y te va a bendecir. Dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 7. Dice así la palabra del Señor, depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. ¿Cuántas veces teníamos ansiedad? Anoche teníamos ansiedad, ¿no es cierto? No se puede vivir con ansiedad. No estamos diseñados para vivir bajo un estrés constante. Si estamos diseñados para sortear las dificultades. ¿A cuánto ayer le latía el corazón? Yo, la verdad, uno tenía ganas de salir corriendo a defender, no sé cómo lo hubiese hecho, pero por lo menos había aportado un grano de arena, no corría más los minutos, y latía el corazón. El corazón late en los momentos de ansiedad, ¿por qué? Porque el cerebro nos está avisando de que hay un peligro o hay una pelea para dar, entonces envía nuestra sangre, la envía a las extremidades, después se preparado para correr o para pelear. Entonces por eso nos late el corazón, bombea más rápido. Imagínese, ese es para vivirlo un ratito, para afrontar esa situación. No se puede vivir bajo ansiedad. No estamos diseñados, no es el propósito. Dios no diseñó al hombre para que viva constantemente. Le dio una herramienta, esa herramienta. Pero no se puede vivir con ansiedad, no se puede vivir estresado, no se puede. No estamos diseñados. Tarde o temprano, esta máquina que nos dio Dios, se va a dañar porque no está preparada. Nuestra salud mental inclusive. Yo no sé, yo quiero que le dantes su mano al cielo, todo el que está con una carga hoy. Quiero decirle que Dios tiene control de todo. En el nombre de Jesús. Y como dice la palabra, al justo le va a ir bien. Dice el libro de Salmo, en el capítulo 38, muchas son las aflicciones del justo. También en otra versión dice, muchos problemas tiene el hombre íntegro. No está excepto de esos problemas, pero de todos ellos lo libra el Señor. Diga conmigo, el Señor me va a liberar. El Señor me va a guardar. Dale ese aplauso fuerte al Señor. ¿Por qué tenemos? Porque Él cuida de ustedes. El otro día estaba escuchando un disco que ya tiene varios años y había una canción muy famosa que decía, enséñame a esperar en ti. Yo creo que como papá, de ser lo más difícil de enseñar, o por lo menos a mí me cuesta, eso de la espera, ¿no? Es más, a veces se escapa medio, levanta la voz, uno, bueno, espera un poquito. ¿Por qué? Porque no entienden a veces los chicos, cuando son chiquitos, que tienen que esperar. Creo que lo más difícil que nos toca el ser humano es esperar. Entonces, si esa oración, enséñame a esperar en ti. Digo, Señor, que esa oración se cumpla por revelación y no por pasar un proceso que te lleve a eso. Mirá, Dios tiene cuidado de todo. Dice el versículo número ocho, practiquen el dominio propio y manténgase alerta. ¿Qué entendemos nosotros por dominio propio? Nosotros el dominio propio siempre lo llevamos por el lado de la persona que es iracunda, que se enoja mucho, que va en el auto y toca la bocina, que grita, levanta la voz, y que es una persona que se enoja mucho. La palabra también habla acerca de eso. Pero en este contexto no está hablando de esto. Está hablando de la ansiedad, de practicar el dominio propio, de poder hablarle a nuestro cuerpo, a nuestra alma, mejor dicho, como dijo el rey David. Alma mía, alaba al Señor. Ese estaba dando una orden. Ese estaba dando una orden a sí mismo, de tener que tomar dominio. El dominio propio no es solamente para el mal carácter. La persona que vive con miedo es una persona que no tiene dominio propio. La persona que vive con rencor en su corazón es una persona que no tiene dominio propio. La persona que necesita que los demás los reconozcan no tiene dominio propio. Y las personas que tienen miedo no tienen dominio propio. Yo creo que en todas esas cosas que nombré, en algo nosotros nos sentimos identificados, aunque sea en diferentes áreas de nuestra vida. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Yo creo que levantes tu mano al cielo. Mirá, tengo ganas de decirte esto, que entiendo que es de parte de Dios. Si estás pasando en un tiempo de presión, que el enemigo no te desenfoque, mantenete, mirá enfocado en lo que Dios te va a dar. Dios tiene buenos planes para tu vida. En el nombre de Jesús, entregales tu carga. Tenés miedo por el futuro, tenés ansiedad. Yo entiendo que hay momentos que son de presión. Estás pasando por una presión en el matrimonio. Te cuesta tener paz en tu casa. Créele a Dios, mantené, tomá dominio. Orá al Señor con fe, porque en el nombre de Jesús vamos a ver la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Declaramos que este año 2021 es un año donde Dios nos va a bendecir. En el nombre de Jesús. Mirá, cuando llegue diciembre, vamos a ver para atrás si Dios nos presta la vida. Y vamos a decir, al final Dios se salió con la suya. Y todo salió bien en el nombre de Jesús. Si ahora un aplauso, aplaudirle al Señor. ¿Cuál es el secreto? O sea, practiquen el domino propio, manténganse alerta. Y acá viene, ¿de qué? Porque su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda como el Dibu Martínez, ¿no? Te como, 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 te como. Cuando está en una situación de presión. ¿Sabes una cosa? La ansiedad, darle lugar a la ansiedad, le abre la puerta al enemigo en nuestra vida. Si uno no aprende a entregar nuestras ansiedades, a saber que hay cosas que se van a escapar de nuestro control, lamentablemente. Hay cosas que no podemos prever. Porque si no, y más cuando tiene que ver con un hijo, con un ser querido, con otra persona. Porque si nosotros tenemos un problema, nosotros mismos tratamos de orar, el que tiene un problema económico, tratar de trabajar un poco más, buscarle la vuelta. Ahora, ¿qué hacemos cuando depende de otra persona? ¿Qué hacemos con un hijo, con un esposo, un esposo, un jefe, con un familiar? No podemos manejar la gente a control remoto. En nuestro radar ni aparecía esta situación. Que estamos viendo. Hay cosas que nosotros no vamos a poder manejar. Hay cosas que se van a escapar del control. El control, nuestro, pero yo quiero que le levantes tu mano. El control lo sigue teniendo Dios. Dios no te ha abandonado. Dios te sigue teniendo en cuenta. Él siempre estuvo a cargo de todo. Dios te cuida. Dios cuida a tu familia. Dios cuida a los tuyos. La bendición por vos va a entrar a tu casa en el nombre de Jesús. Dios es fiel, lo que Él prometió, lo va a cumplir en el nombre de Jesús. Dios cuida a los tuyos. Mirá, el apóstol Pablo, 1 Corintios 13, 13, dice que lo más importante es la fe, la esperanza y el amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Poniendo como más importante todo, el amor. ¿Cuál se acuerda de la canción, viva la fe, viva la esperanza y viva el amor? La fe no es lo mismo que la esperanza. La esperanza es la estación que vamos a llegar final. La fe es saber que vas a llegar a esa esperanza. ¿Qué dice la Biblia que es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿qué estás esperando? Porque si vos no tenés una esperanza, vos no podés desarrollar fe. Si a nosotros nos quitan la esperanza, ¿qué nos queda para nosotros? Hay de justo si los cimientos fueran conmovidos, dice la palabra. O sea, si te quitan la esperanza. Si en la esperanza no hay nada. Si en la esperanza no se puede llevar una familia adelante. Menos un emprendimiento económico. ¿Quién va a luchar por algo que no tiene destino? Hay matrimonios que pierden la esperanza de construir un proyecto juntos. Es más, ahora hay un sistema de vida que te cambia la esperanza. Que te quieren cambiar la esperanza, te la quieren robar. Te quieren quitar la esperanza. Dice la palabra del Señor en Romanos 4.18 que Abraham esperó y luchó esperanza contra esperanza. Jesús dijo que al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. ¿En qué estamos creyendo? Yo creo que le atestes tu mano al cielo. Estamos creyendo en un futuro de bendición. Mirá diciembre con esperanza si Dios nos presta la vida. Si el Señor nos presta la vida diciembre, cuando sea el 31, miralo con la fe. Vamos a mirar para atrás. Vamos a mirar para atrás y vamos a ver visto la bendición de Dios. Por eso, si te esperan un par de tormentas durante este segundo semestre, cree que Dios te va a bendecir. No pierdas la esperanza. No pierdas tu esperanza. No pierdas tu esperanza y tu familia va a ser salva. No pierdas la esperanza que Dios te va a bendecir. Ten esperanza. Esperanza, no perdemos la esperanza que el colegio va a ser terminado. Que el nuevo auditorio va a surgir. No pierdas la esperanza de que tus hijos van a venir al camino del Señor. Miralos por la fe. Miralos sirviendo a Dios. No pierdas la esperanza que el enemigo no te la robe. Porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Diga conmigo, en el nombre de Jesús, creemos que la esperanza de la concreción de nuestros sueños en Dios se va a cumplir. No se puede andar sin un destino. La iglesia cita con la vida ha tenido la visión de poder encarar diferentes cosas. Diferentes proyectos. Esa es una esperanza. Ahora yo te decía, cuando vos te concentrás en la esperanza, o sea, en el qué, termina perdiendo importancia el cómo. A veces vos querés qué, pero estás demasiado enfocado en el cómo. Y cuando no sucede cómo vos te imaginaste, te sentís mal, te sentís frustrado, te sentís que las cosas salieron de control. Y te desenfocás de la esperanza. En el nombre de Jesús todo va a salir bien. Así le dijo el Señor a Abraham. Él creyó esperanza contra esperanza. Todos los días nosotros somos confrontados a una esperanza distinta a la nuestra. Todos los días. Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar. Ese es un principio espiritual. Todos los días de nuestra vida nosotros estamos expuestos a una siembra. Hay gente que hasta que te puede querer, gente buena, que puede sembrar una semilla incorrecta en tu vida. Mira, quiero llevarte al primer capítulo del libro de Job. Dice la palabra del Señor así, libro de Job, capítulo número uno. Nos cuenta la palabra del Señor que un día vinieron a presentarse de él todos los ángeles. Y dentro de ellos estaba el enemigo. Y usted lo lee en su casa, yo lo estoy resumiendo por cuestión de horario. Y el Señor dijo, ¿de dónde venís vos? De rodear la tierra y merondear por ella, de rodar. Así anda el león, rugiendo, buscando quién devorar. Y el Señor le dice, che, no, ¿no viste Job? Es un hombre íntegro, es un hombre bueno. Y el enemigo dice lo siguiente, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Si has protegido, le has levantado un cerco alrededor de él, alrededor de su casa y a todo lo que tiene. Yo quiero que levantes tu mano. Mirá, se puede levantar el león como un enemigo. Puede andar buscando qué devorar, pero el Señor te protege a vos, a los tuyos, a los que tenés. Y sigue diciendo, el mismo enemigo, al trabajo de sus manos, has dado bendición. Esa es nuestra esperanza, que Dios nos protege, que Dios nos bendice. Y que todo en la mano del Señor se va a encaminar, va a salir bien. Dios tiene cuidado de tus oraciones, Dios tiene cuidado de tu familia. Él te va a bendecir, el diablo tiene un límite. ¿Por qué? El único, el única forma que puede entrar el enemigo es cuando uno le abre la puerta. Y la ansiedad, el miedo, el temor, es un portón, porque te desenfoca de la fe en Dios. A veces hay gente que te habla, gente que te puede querer mucho y estar equivocada. Amigos íntimos. Usted creo que conocen la historia de Job, de que le pasan una serie de calamidades. Y vienen a consolarlos unos amigos. Eran buena gente, eran buenos amigos, porque estuvieron en la mala cuando Job había perdido todo. Ellos estuvieron. Sin embargo, sus consejos no fueron buenos. Tuvo que venir otro amigo más a hablar la palabra justa. En el versículo 6 del capítulo 11, le dicen lo siguiente a Job. Tendrías que darte cuenta que Dios no te ha castigado tanto como merece. Así es la gente, por ahí juzga, habla y vos le prestás atención. Y por ahí dejás que te llenen el corazón de amargura, de fe. Te distraés de tu esperanza. ¿Qué estamos haciendo para alcanzar nuestra esperanza? ¿Qué estamos haciendo para poder concretar? ¿Te estás distrayendo con otras cosas? El enemigo te ha desviado, te ha llenado de ansiedades. Y tenemos la esperanza más linda, que la vemos cada vez que nos toca oficiar la despedida de algún ser querido. Tenemos la esperanza más hermosa de que cielos y tierra podrán pasar, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y que estaremos con Cristo Jesús en la eternidad. Por eso si hay alguien acá que vino por primera, segunda vez, o nos mira a través de internet, nos escucha de la radio, queremos decirte que Jesús es la esperanza para todos los problemas del hombre, para toda ansiedad, para toda enfermedad, para las presiones de la familia. Dios, la vida de su Hijo Jesucristo dado, te quiere salvar, te quiere bendecir. Y esa es la esperanza. Y esa tiene que ser nuestra principal esperanza. Predicar a Jesús. Predicar a Jesús. Estás preocupado, estás con ansiedad. Empezá a predicar a Jesús. Buscá primeramente que venga el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido. Yo quiero que levantes tu mano al cielo. Si aplaudí, aplaudí el Señor. Aleluya. Orra mamá y acá y alalaquía. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Dios te quiere bendecir. Si alguien enfermo, Dios te va a sanar. A veces tenemos que soltar un poquito el cómo. Para enfocarnos en el qué. Te salió mal el cómo. Cree que viene el qué. Que viene la esperanza, lo mismo. Mirá, sigue diciendo el apóstol Pedro. Sigue diciendo de esta manera el apóstol Pedro. Dice, resistanlos. Manteniendo firme en la fe. Sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Y yo quiero tomarme este minutito de la predica. Para hablarle a todos aquellos que se sienten solos. Pastor, estoy con mi familia, estoy en situación. Vos sabés de qué te hablo. Resístanlos sabiendo que hay otros hermanos que tienen los mismos problemas que vos. Y vos te creés que nadie te entiende. Que tu situación es única. Y hay otra gente que está pasando lo mismo que vos. No te sientas solo. ¿Sabés por qué? Porque el león se come a la ovejita que está sola. El Señor tuvo que sacar a Abraham de una carpa para poder mostrarle las estrellas. Tuvo que sacar a Elías de abajo de un arbolito, de un enebro. Y capaz que te tiene que sacar a vos de poner la expectativa, ver lo que pasa. Las noticias, prestarle tanta atención en las redes sociales. Tengo que recuperar, mirar nuestro norte, mirar nuestra esperanza. ¿Qué oscura sería la noche si no tenemos una esperanza de que la noche va a pasar? Hoy en el nombre de Jesús, todo sentimiento de soledad, de incomprensión, sea quebrado ahora en el nombre de Jesús. Yo sé que la carga que puede estar soportando, la ansiedad puede ser mucha. Pero Dios está con vos, no estás solo. Acá hay una familia que te ama, te quiere, pero también está el poderoso gigante. Está el Señor al lado tuyo, peleando con vos, peleando por tu familia. Él tiene cuidado, Él tiene cuidado, Él tiene todo bajo control. Predicale por lo mismo a cuatro personas, señalale a Dios, tiene cuidado. Dios tiene todo bajo control. Mantene la esperanza, creele al Señor. Señor, mirá, dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. O sea, hay prueba, hay lucha. El enemigo a veces va a venir. El libro de Efesios dice, tomen la armadura de la fe para resistir el día malo. Hay días que no son buenos, hay días que son malos. Y eso no es porque estás en pecado, hay días que son para demostrar la fe, para mantener la esperanza, para creerlo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, y dice la palabra así, Dios mismo. Dios mismo, Dios mismo. ¿Qué volvete a repetir? Dios mismo. No es el jefe, no es alguien que te abre una puerta, no es un trámite que se suelta, es Dios mismo el que te va a bendecir. Yo quiero hablar de todo, si estás pasando un día malo, quiero decirle que va a pasar, que la noche pasa, que no pierda la esperanza de que se va a salir el sol. En el nombre de Jesús, creele, Dios mismo, Dios mismo, Dios mismo, Dios mismo, Dios mismo, el que va a pelear por vos. Dios mismo, Dios mismo, Dios mismo. No es un familiar, no es un amigo, no es el gobierno, no es la esperanza que tenemos nosotros, es Dios mismo en el nombre de Jesús. Oh, Ramay, Akai, Alalaquía, el Dios de toda gracia, el que lo llamó a su gloria interna. En Cristo Jesús, lo restaurará, lo restaurará. Hoy en el nombre del Señor, si has perdido cosas en tu vida, tenés la esperanza que van a volver en el nombre de Jesús. Con Dios se recupera todo en el nombre del Señor. Dios te va a restaurar. Diga conmigo, Dios me va a restaurar. Dios te va a restaurar. Dios te va a restaurar. Yo sé que hace un tiempo que hemos visto la provisión de Dios de muchas maneras, de muchas maneras hemos visto la provisión y la bendición de Dios. Hay otros hermanos que les toca todavía pasar por el tiempo de la pelea, que la están luchando. Creo que Dios va a restaurar. El tema es el qué, no el cómo. Ese fue el problema que tuvo el pueblo de Dios en el desierto. Su esperanza de la provisión no cambió nunca. Nunca le fue revelado la tierra prometida a esa gente. Ellos tenían el sistema, la esperanza y provisión de Egipto. Por eso extrañaban lo de Egipto. Después de haber sufrido un poco, Dios mismo te va a levantar, te va a restaurar. Quiero que te pongas de pie en el nombre de Jesús. Mientras los músicos me ayuden, pasen por favor los hermanos que ministren en la adoración, en el equipo completo. Dios mismo te restaurará. Dios mismo te restaurará. Dios mismo te restaurará. Los hará fuerte. Día conmigo, Dios me hará fuerte. Dios me hará fuerte. Saldremos más fuerte. Saldremos victoriosos en el nombre de Jesús. Veremos la gloria de Dios. Saldremos firme. Saldremos firme. Nos mantendremos firme en el Señor. Porque tenemos la esperanza de que todo va a salir bien. Saldremos firme. Saldremos estable. Le creemos a Dios en el nombre de Jesús. Que viva la fe. Que viva la esperanza. Que viva el amor. En el nombre de Jesús creemos en nuestra esperanza. Si está con la vida, tenemos la esperanza de un futuro glorioso. El Señor pelea por nosotros. Aleluya por la fe. Levanta tu mano al cielo en una actitud de fe. Empezá a soltar palabras de bendición sobre tu familia. Y empezá a pedirle al Señor cuál es tu esperanza. Recuperá la esperanza. Recuperála. Y tenés fe que va a pasar. Que va a surgir. Que Dios nos va a bendecir. En el nombre de Jesús. Orra, mamá y acá y a la laquía. Orra, mamá y acá y a la laquía. En el nombre de Jesús. Reprendemos al león. Que anda acercando. Que anda humeando. Que anda tratando de buscar, de entrar. Hoy estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Enemigo. Puede ser que en algún momento. Hayamos bajado la guardia. Pero entregamos nuestra ansiedad. Entregamos nuestros temores al Señor. Nos hacemos firmes. Nos hacemos estables. Fuertes. Porque tenemos la esperanza. De que Dios mismo. Pelea con nosotros. Orra, mamá y acá y a la laquía. Presencia de Dios. Cantamos el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!